Cuba Información En el Bilbao European Forum vamos a conversar con Elena Beloki ella pertenece al Consejo Nacional de Sorto el partido de la izquierda independentista vasca también es miembro de la Fundación Iratzar y vamos a conversar sobre temas latinoamericanos sobre Cuba, sobre Venezuela sobre la posición de la izquierda abertzale del País Vasco Elena, el día 1 de noviembre exactamente se votaba en Naciones Unidas la resolución que se vota todos los años en contra del bloqueo a la isla 189 gobiernos contra dos los de Israel y Estados Unidos bueno pues digamos que apabullaron a Estados Unidos en este caso y exigieron el fin del bloqueo a la isla ¿Cómo se ve todo esto desde Sorto, desde la izquierda independentista vasca? Bueno, creo que la izquierda orchale siempre o la izquierda independentista siempre ha dejado muy claro cuál es nuestra posición en lo que concierne al bloqueo al bloqueo de la isla primero porque nos parece que es una respuesta del imperialismo a un ejemplo muy visible y el imperialismo no quiere que ningún ejemplo o ninguna alternativa sea visible y conocida por las personas que vivimos en este mundo y en consecuencia eso es una respuesta cotidiana a esa gran negación de lo que es la defensa de la humanidad como dicen los cubanos eso por una parte por otra parte porque nos parece que desde un punto de vista humano también es condenar a condiciones infrahumanas a una población a hombres y mujeres que deberían ser soberanos de su territorio y de sus vidas y quiero decir que una parte todavía del territorio cubano sigue en manos del imperialismo yanqui y del gobierno yanqui y sobre todo en la zona de Guantánamo y en consecuencia nos parece que hay gente de muy buena voluntad hay un internacionalismo que se va tejiendo y que tiene y que está adoptando expresiones diferentes y una es la que hemos visto esta semana el 1 de noviembre en Estados Unidos en Nueva York en la sede de la ONU y querría acabar con algo que me parece muy interesante y es que el imperialismo siempre ha respondido con bloqueos Cuba es en este caso el ejemplo más evidente pero no es el único creo que Díaz Canel está haciendo una visita a Viendam y ha dicho que han ido precisamente que esta visita es muy interesante porque ayuda a responder al bloqueo desde ejemplos prácticos luego me parece que es muy noble y así lo constatamos desde la izquierda independentista la dignidad y la determinación de los hombres y mujeres cubanos y de ese gobierno cubano que hace que el pueblo cubano consiga unas condiciones dignas de vida Hablabas de que Estados Unidos responde con bloqueos a los ejemplos o digamos los descaminados para el camino propiamente que quiere imponer Estados Unidos como es el caso también de Venezuela ¿Cómo se analiza desde Sortu por ejemplo el caso de Venezuela este bloqueo financiero que impone en el país la situación indudablemente difícil que tiene Venezuela y también la posición desde la Unión Europea muy seguidista de la de Estados Unidos? Hombre, yo creo que primero ha sido más que constatable que fuerzas reaccionarias de la Unión Europea fuerzas de la derecha de diferentes estados y también del estado español se han pronunciado y actuado en diferentes ocasiones para derrocar el gobierno bolivariano eso yo creo que es más que evidente y siempre hemos defendido desde Sortu y desde la izquierda independentista el derecho a la soberanía de los pueblos y de las personas que viven en esos pueblos pero creo que el tema que cabría quizás es detectar tres tendencias que se están imponiendo cada vez más en Latinoamérica y en el hemisferio sur por parte del capitalismo y en este caso sobre todo de la administración Trump y esas tres tendencias son por una parte la imposición de una nueva doctrina Monroe como lo demuestra no sé cómo cabe decirlo pero la instalación de un avión militar estadounidense en las costas bolivarianas con el fin de controlar el conjunto del continente y en consecuencia la presencia permanente lo sabemos desde hace mucho tiempo en diferentes partes del territorio latinoamericano y en diferentes estados como ha sido así en repetidas ocasiones denunciado por gobiernos progresistas de este continente Bolivia en Colombia por ejemplo con falsos pretextos como fue la eliminación de los carteles de la droga por ejemplo en Colombia o por ejemplo en Honduras en Costa Rica en diferentes lugares del continente ese es uno de los elementos que creemos que cada vez más se está haciendo más visible y más evidente otro de las tendencias que cada vez vemos con mayor preocupación y que siempre hemos denunciado ha sido la aplicación de la law fair o la judicialización de la política que tiene como expresión más evidente el caso brasileiro con la encarcelación de Lula con el impeachment contra Dilma pero también lo estamos viendo en Ecuador contra el caso Correa y en otros lugares del planeta como fue pues yo diría que el derrocamiento o el golpe de estado con mayor maquillaje o menor que se está dando también en Honduras que se dio con Celaya o en Paraguay entonces esta es otra tendencia de la que creo que las vascas tenemos mucha experiencia porque el laboratorio vasco ha servido para estos menesteres y creemos que desde la izquierda independentista somos testigos de esto que están aplicando hoy en día en el continente latinoamericano pero también en otros lugares del estado como es Cataluña por ejemplo y un tercer elemento que nos parece interesante y es que cualquier alternativa visible es Diana del imperialismo y en estos casos tenemos ejemplos diferentes como hemos dicho antes Cuba Venezuela Bolivia y seguramente los ataques por parte de las fuerzas imperialistas que vendrán a veces de la mano de la administración Trump pero otras veces vendrán de la mano de corporaciones multinacionales que son los que representan hoy en día de alguna manera los secuestradores de la democracia porque para nosotros para nosotras no hay democracia sin soberanía todo Gracias.